a punto del descenso las águilas del américa no hay manera de reaccionar el día de hoy reciben a monarcas morelia en la fase final ya del torneo de la temporada número uno con alma vida y corazón les llevaremos los comentarios de los primeros 45 minutos del partido entre américa monarcas cuando viene arabá señoras y señores arabá impacta y la pelota se va desviando y rodríguez va a despejar esa pelota dividida señoras y señores el américa tiene que llevarse la victoria sí o sí para de perdida no terminar el torneo tan lamentablemente como lo ha venido haciendo en las últimas jornadas el equipo de monarcas morelia juega con raúl ruidías por círculo central raúl ruidías intentaba salir jugando esa pelota va demasiada extremadamente larga y la va a tener en su posesión rodríguez la monarquía está tranquila porque sabe que las águilas de américa están súper nerviosa y tienen que necesitar ganar el partido sí o sí raúl ruidías va saliendo por círculo central atención que este es peligrosísimo y si le mete potencia al disparo posiblemente clave algunas rodríguez se recuesta como todo un profesional ahí en la cancha del estadio azteca de una manera providente el chino millar sale jugando con raúl ruidías ruidías le mete velocidad atención que descarga con valdés el recodo valdés cristian valdés va saliendo jugando rápidamente aquí viene son si son si juega para lance y lance y su compadre termina rechazando esa pelota dividida nuevamente para que caiga hasta las manos de rodríguez por parte de la monarquía acaba rodríguez despejando esa pelota a manitas hacia rodolfo bilchis bilchis se terminó cayendo y la termina ganando james la pelota la tiene araba atención que este es peligroso araba va a buscar meterse en un espacio no le terminó así y aquí viene morales saliendo rápidamente con el chino millar el chino millar va saliendo jugando con quién con rodríguez 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 juan pablo rodríguez juan pablo rodríguez va metiéndose al área rodolfo bilchis contra sisoko rodolfo bilchis contra sisoko se están pegando un tiro aquí atención el recodo valdés le queda modo el impacto se va desviado impresionante 41 minutos la primera advertencia de monarcas morelia en el marco de la américa aquí vienen las águilas de la américa regresando importunamente y burgues va a intentar lo bloquearon a burgues termina siendo rechazado la pelota y aquí venía lance y señoras y señores monarcas morelia no se rinde y quiere seguir atacando pelota dividida hacia las manos otra vez de rodríguez porque esa pelota no hay reacción por parte de la américa nos vamos al descanso ya estamos de vuelta para los últimos 45 minutos de esta jornada catastrófica que ha sido para el américa 0-0 ante la monarquía y está metiéndolo en peligro de descenso a las águilas de la américa lance y lance y metiendo esa pelota aquí viene porter el peloncito porter le puede meter velocidad aquí viene volter por ter impacto poste el impacto nuevamente no llega porque rodríguez se recuesta sobre esa pelota después del impacto de porter al poste izquierdo rodríguez reacciona de una manera increíble aquí viene monarcas morelia tocando con quien con raúl ruid díaz ruid díaz descarga para zarate zarate intentando en meter esa pelota en peligro aquí viene cuidado monarcas tiro a las manos del arquero después del tiro del chino millar que por poco meten problemas a la américa allá va intentaba por ter ganar esa pelota y la gana arabá atención que ahora va es peligroso tiene corpulencia ahora va a salir jugando rápidamente señoras y señores ahora va se puede subir a la bicicleta prefiere no pedirle la moto a jondita pero se sube a su propia bicicleta lance y deja para quien para porter porter intentaba definir hacia adelante para que buscara a su compañero si hizo corró esa pelota nuevamente y aquí viene son si son si hace una jugada de crack son si son si terminaba perdiendo esa pelota pero la descarga para cristian el recodo valdez valdez intenta salir jugando pero rápidamente reacciona la defensa de la américa si hizo co deja para lanza y 75 0 por 0 américa y monarcas lanza y va a jugar line se line se lanza y lanza y lanza y lanza y lanza y lanza y le faltó se volvió loco lanza y le faltó mejor definir a su meta morenux morenux puede ganar esa pelota señoras y señores morenux le termina rebotando esa pelota y aquí viene si soco si soco le puede implementar velocidad en medio sector aquí deja para la bar ahora va se mete a la se mete a la casa a la barra barra va el impacto desviado impresionante y rodríguez despeje esa pelota con toda tranquilidad porque sabe que la américa está necesitado de puntos aquí viene porter 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 gana esa pelota que no 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 del américa en el último suspiro del partido se pone las pilas después de tocar y tocar la puerta y finalmente le abren y dice pásale a lo trapeado que aquí está todo señoras y señores una victoria del américa una victoria que le da ilusión